El Gobierno Nacional actúa con responsabilidad y oportunidad para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Como apoyo al proceso de estudio en casa, se han puesto a disposición de niños, jóvenes y maestros herramientas como el portal Aprender Digital, Contenidos para Todos, la programación de Televisión Educativa Nacional y la alianza con canales locales y emisoras comunitarias con el fin de llegar a la ruralidad. Se han destinado 400 mil millones de pesos para la adquisición de material de apoyo pedagógico, así como recursos al Programa de Alimentación Escolar para garantizar un complemento alimentario en el periodo de educación en casa. En alianza con Mintic, se sigue avanzando en la construcción de estrategias que apoyen la conectividad y el acceso a contenidos digitales en los hogares más vulnerables. En Educación Superior, se destaca la solidaridad del sector con la estrategia Plan Padrino IES, que busca que las instituciones compartan experiencias en el desarrollo de sus actividades académicas. Se suma el Plan de Auxilios del ICTEX y la Sinergia con MinSalud, asociaciones de medicina y facultades del país para reforzar la capacidad del sistema en materia de recurso humano. Se creó el Fondo Solidario para la Educación, que incluye una línea de crédito destinada al pago de pensiones de jardines y colegios privados, la ampliación del Plan de Alivios ICTEX, el apoyo a la financiación de un porcentaje del valor de la matrícula de los estudiantes prioritariamente de estratos 1 y 2 de las instituciones de educación superior públicas y una línea de crédito para la financiación de la matrícula de los estudiantes con mayor condición de vulnerabilidad en instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Asimismo, el Gobierno Nacional continúa dando cumplimiento a los acuerdos de la Mesa de Diálogo. En este cuatrenio, las instituciones de educación superior públicas recibirán más de 4.5 billones adicionales para infraestructura, sanear finanzas, vinculación y cualificación docente, investigación, bienestar, permanencia, regionalización y ciencia y tecnología. Se destinaron cerca de 895.700 millones de pesos para el pago de matrículas y apoyos de sostenimiento de los estudiantes de educación superior de todo el país. Estos 895.700 millones de pesos contemplan los estudiantes beneficiados con el programa Generación E, a los que se suman recursos adicionales. Se aprobaron 250.000 millones de pesos del Fondo de CETEL del Sistema General de Regalías para Inversión y el Gobierno Nacional creó una nueva línea de crédito con FINDETER por 200.000 millones de pesos. De esta manera, el gobierno del presidente Iván Duque le cumple al sector y hace posible que la educación no se detenga.